Buenas tardes Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, un poquito estresado el culo, pero bien. Bueno, Oscar Martín, locutor de los 40 principales, DJ, si tuvieses que elegir entre una de estas dos profesiones, mójate y elícete con una. Es que es muy complicado, yo creo que en la mezcla está la perfección, porque además un mundo te lleva al otro y el otro te lleva al uno. De hecho es curioso, yo empecé primero en la radio y luego ya di el paso a ser DJ. Normalmente suele ser al revés, tú eres DJ, te gusta hacer toda la música que te pasas a la radio. Pero yo lo hice así y pues que no puedo elegir, es imposible, es como decir, que quiero, más a papá o mamá, a los dos, es imposible. ¿Por qué crees que hoy en día la música recibe más apoyo por parte de las radios que más programas musicales en tele? La verdad es que es curioso, porque yo me acuerdo cuando era un poco más pequeño, tampoco de ser muy mayor, sí que había mucha oferta de música en la televisión, pero yo cuando estudié comunicación, que es la carrera que yo hice, me cansé de oír de los programas de música en la cocina, los programas de música están muertos, y yo imagino que al no dar audiencias, también, y a mí me dicen, no quiero música, o quiero la música, pero al estilo la voz. No sé, pero gracias a Dios la radio se prestaría, porque si no ya quedaría internet. Cuando uno trabaja en un proyecto de éxito, como son los 40 principales, que es a nivel nacional, internacional incluso, ¿se vuelve uno más autoexigente? Inevitablemente, yo no tengo el cambio perfectamente, yo antes trabajaba en Máximo FM, que es mi emisora que está muy bien, pero claro, son muchos menos oyentes, muchos menos eventos y mucha menos exigencia uno mismo. Desde el momento que tú dices, soy de 1.40, sabes que hay tanta gente detrás, que dices, solo por eso voy a hacerlo bien, todo, o sea, desde el minuto que tú me llevas a la radio hasta que te vas, y esto es lo mismo, es que la gente no te ve ni te oye, pero te estás ahí por lo mismo. Entonces, estos años que has estado de locutoras, tan loca, en Máxima, ahora en los 40, ¿Has visto algún momento en el que te has reído sin parar, de estar en directo y decir, ¿qué manera de ser no puedo empezar a decir lo que tengo que decir? La verdad es que han habido varios, en cuarta principales ha habido alguno, pero controladito, pero sí que me acuerdo, antes de toda esta aventura en Madrid, en radios nacionales, yo estuve en una radio que se llamaba la Megaradio, que aquí es donde yo nací ya un poquito más profesional, hice un poco de cosas más serias, y yo, además de ser promotor, yo siempre he hecho imitaciones, no muy bien, pero he hecho imitaciones, y me acuerdo aproximadamente una vez con mi compañera Joel, un ataque de risa, de estos que notas que pasa el tiempo, que son 30 segundos, que es un minuto, que intentas hablar y no puedes, y sí, la verdad es que lo recuerdas con mucho cariño, pero en ese momento es horrible, de verdad, porque tú dices, la gente no entiende nada y quiere que tú hables, y sí que ha habido algún momento ahí, un poco así. ¿Y ese que has contado, cómo lo resolviste, o sea, al final, cómo hiciste, ya para hoy? Yo tuve que salir yo, mi compañera no podía, porque claro, un ataque de risa de los dos, siempre hay uno que se ríe más, y él se engancha, se engancha, se engancha, se engancha, y tuve que salir yo. De hecho, no sé, salí haciendo imitación de Bodi, o sea, una cosa así, como fue, como fue. Loca FM, Máxima FM, los 40 principales, ¿qué es lo que te ha ido aportando un proyecto a otro? No sé, yo creo que, además de crecer yo profesionalmente, porque cada una ha ido a ser un poquito más grande, un poquito más grande hasta los 40, yo creo que lo que haces es aprender de todo el mundo, lo que va pasando, de todas las experiencias, de repente se va la emisión, que se llevas hace unos años, y dices, ahí va, ¿qué ha pasado? De todo aprendes, y también un poco la experiencia, y el tiempo lo va pasando, pero sobre todo, sobre todo, la gente que conoce, desde un artista como Pablo Alborán, lo ves que es un pequeño y que está ahí arriba, hasta los propios compañeros de los que aprendes un montón. Para mucha gente están en los 40, sobre todo el mundo de la comunicación, es como un sueño, un gran reto que se plantean, pero tú, ¿para por qué estarías dispuesto a dejar esta emisora? Pues, tendría que ser algo tan parecido, que no me lo imagino, a mí me gusta el mundo de la música, y bueno, también la vertiente de ser productor, ser DJ, pero tendría que ser una cosa, no sé, tan parecido, que tendría que ser como los 42, y casi tener que hacer un poco lo mismo lo estoy haciendo, pero yo que si el tiempo lo dirá. ¿Y si te pudieran hacer un proyecto de televisión, ¿aceptarías? Yo siempre lo digo, de hecho, en una biografía, que no sé por dónde, pero por ahí está muy larga, siempre digo que la radio es muy bonita, la televisión es muy fea, hecha unas cosas que son muy complicadas, mucha gente, para hacer nada los aviones, la televisión hace mucho tiempo y mucha gente, y a priori me gusta mucho más la radio, pero no diría yo una cosa de la tele, porque no, es comunicación. Y si dirías que sí, ¿con qué tendría que estar relacionado? ¿Con la música? ¿O te gustaría innovar y empezar algo? Hombre, si fuera algo de música me encantaría, porque además es lo que a mí más me gusta, y lo que siempre he vivido y he tocado, pero hacer algo, siempre que no sea cotidiano, o sea, pero tal, sí que me gustaría. Vamos a hablar un poquito de ti, de tu caduta de DJ, Feeling Free es tu tema, ¿cómo fue ese proceso de creación y de producción? Ha sido tan largo, que la gente cuando me pregunta y dice, pero bueno, esto en unos meses no, no, y he llevado mucho tiempo planteando hacer una canción. Luego ya hay un momento en el que dice, pues bueno, llega el momento de hacer una canción y luego de hacerlo. Y claro, ¿qué canción quieres hacer? ¿Cómo la quieres hacer? ¿Qué cantante tiene que ser? ¿Qué tiene que decir la canción? Y sobre todo, ¿cómo suena la canción? Porque la melodía en la música densa es súper importante. Tardamos como cuatro meses en hacerlo todo, pero cuatro meses en forma de sudar y de no, vamos a cambiar esto, 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 así, en vez de que diga de music, de music, de music, de music, de music, de music, es horrible, pero cuando lo tienes y el día ese que es precioso de decir, ya está, no lo tomo, es un vértigo tremendo. Es como yo me imagino cuando el pintor está pintando y dice, ya está, pero claro, ¿por qué está ya? No lo sé, pero ya está. Y al embarcarte en este nuevo proyecto, ¿sentisteis en algún momento vértigo y decir, este es un proyecto muy grande, no puedo con él? O dijiste, no, voy a tirar para adelante, lo que sea, será. Hombre, yo siempre tiré, tiré, tiré y nunca dije, no, no voy a dejar de hacerlo, pero sí que es verdad que no lo digo. Y es la canción y en el mercado está Rihanna, está Gabi Yelta y está Anel, o sea, ¿qué pinta esto ahí? Pero yo dije, voy a tirar, nunca se sabe, y si se tiene que quedar en chiquitín, que se quede en chiquitín, y si la cosa se hace grande, pues bienvenido sea, pero a otra cosa. Y se saca el mundo y dice, ¿qué pasa? ¿qué eres la bigueta? Y tú dices, no, esta es mi canción, pero sí que sí, da cosillas. Y cuando estás en tu estudio, a la hora de crear, te incluencia más, como estás en los 40, te incluencia más el momento de decir, no, es que este sonido es lo que más suena, voy a hacer mi creación en este sonido, que es lo que he perfecto ahora, o me dicen, ¿voy a ser mal? Todo, todo influye, pero sí que es verdad que yo no te considero que vaya a ser un productor o una persona que hace canciones que vaya a innovar y voy a hacer, por ejemplo, como ahora ha hecho Alichi, que ha mezclado una canción folk con Vence. No creo, ojalá lo haga alguna vez, porque me encantaría, pero no me veo haciendo algo. Entonces sí que es verdad que tú bebes un poco de todo el mundo y serás una canción distinta, pero que si la escuchas tiene algo de todo el mundo. Pero bueno, igual algún día suena ya como un wake me up y es un tema todo lo demás. Cuando llegas a una sala, a una ciudad y pinchas tu sesión, que te preparas, y de repente salta tu tema, porque lo han metido en tu sesión, ¿qué sensación te quedas con el público? O sea, ¿esa es la respuesta que tiene? Mira, han habido dos momentos desde que salió la canción, que tampoco ya tanto tiempo, lleva desde abril, que me estaban flipados. Cuando prescindé la canción, aquí en Madrid, en Volanda Café, mi canción me dice, I'm just feeling free, y luego como que contesta, Oh baby, don't stop the music now. Entonces en esa segunda parte yo lajé la música y la gente lo cantó. Entonces, se me fue el primer punto de pensarlo. Y hubo otro momento, este de la noche, cuando estábamos de gira, yo ya me había ido de gira, estaba trabajando en Madrid, y siguieron la gira mis compis, Edu y Álvaro, y me llamaron. Estaba yo despierto, ahora una y media, no sé qué hacía despierto, pero estaba despierto, porque en un programa que llevamos de votaciones a través de móvil, mi canción había sido la más votada, y estaban pinchando la canción. Es una cosa tan bestia, ver que la gente sabe la canción, y que la baile, que le gusta, es como para alguien te ve, o te vamos a ver a la radio, y dice, me encanta lo que haces, y quiero siempre escucharte, es para decir, y saber eso. Y ya para cerrar la entrevista, ¿qué sueño te queda por cumplir? No sé, la verdad es que trabajar en los 40, hacer una canción y ir avanzando era un sueño bastante marcado que tenía, pero ya, de hecho, mira, no sé si es exclusivo, pero no lo voy a decir, la siguiente canción ya está hecha, se va a llamar Feeling Albo, que no lo voy a decir aún, pero se va a llamar también Feeling, y yo creo que lo que me queda es seguir, 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 yo diga, vale, ya, o diga, men, es un pesado, se acabó, o yo no sé, no sé, o haga un wake me up, o lo que sea, pero no me marco la meta de hacer algo en concreto, pero sí de seguir, 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 seguir pinchando, seguir haciendo radio, seguir haciendo música, y que venga algo claro. Pues esperemos que nos presentes tu nuevo Feeling Albo, Feeling Albo, Feeling Albo, y que lo disfrutemos. Vale, gracias. Gracias.